¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los pibes! ¡Una selección hoy! ¡R1! ¡R1! ¡Oh! ¡Oh! Hoy vamos a controlar esta selección que se nos puede ir de las manos, ¿eh? Hace dos días me mataron a trompadas acá Yo quiero ver esto, miren atrás Date vuelta, cachito, mirá Raúl ¿Qué dice acá? ¡Video match! Mirá, mirá, mirá para acá ¡Video match! ¡Un aplauso para Raúl, un fenómeno! ¡Un beso! ¿Cómo anda, Raúl? ¿Bien? Sí ¿Estás contento? Pero no te veo contento Ah, claro, yo digo, Raúl está... ¿Qué le pasa hoy a Raúl? ¿Cuántos años tenés, Raúl? Dos Dos años ¿Mamá cómo anda? ¿Bien? ¿Sabés gritar? ¿Vos sos de San Lorenzo? Sí, claro, mi amor ¿Sabés gritar un gol de San Lorenzo? A ver, gritá un gol de San Lorenzo ¡Volvulazo! 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 Muy bien, Raúl Raúl también sabe, ¿se acuerdan de Noelia, no? ¿Se acuerdan de Noelia, la cantante? Que sin querer se le piantó Bueno, ¿qué le pasó a Noelia, Raúl? Se le cayó la lola, mirá, muy bien, mi amor Sabe invitar a Jorge también Sí, sabe invitar a Jorge Está bárbaro, Raúl, hoy ¿Estás contento? Claro, yo digo, no me mire Cara de preocupado Cara... Cara de serio Serio, serio Serio, 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 enojado Enojado Cara enojado A ver, rápido, cara serio Contento Serio Contento Serio Serio Contento Muy bien Raúlito A ver cómo lo imita a Jorge Con mi amigo Con mi amigo, muy bien ¿Y cómo hace Jorge? Me dijeron, preguntale cómo hace Cuando algo le gusta ¿Cómo hace cuando algo te gusta? ¿Así?